...de las cámaras que ya tenemos, y es el agosto esporcheco. ¿Pero qué es esto? ¿Con qué se come? Trabajamos con el Instituto de Normas Técnicas de Contrafica del Interco para crear lo que hoy es la herramienta más amplia de toda América Latina, donde los exportadores podrán verificar el cumplimiento de cada uno de los estándares, no solamente los estándares en el sentido de calidad o de formación, sino los estándares. Que cada día más los consumidores internacionales le imponen a los bienes y servicios. Ya no sirve. Plastifar ha superado las expectativas cumpliendo con las entregas y superando impases logísticos este año. Aplauso para Plastifar. Quinto reconocimiento, dentro de la categoría de extractivo, reconocemos a Cementos Cibao. Y recibe el reconocimiento la señora Cruz Amalia Rodríguez, presidenta de Cementos Cibao. Cementos Cibao, con 57 años en el mercado, siempre comprometidos con el país, generando desarrollo de empleo, mejora social y ambiental, con una continua modernización tecnológica de la molienda del cemento en la República Dominicana. Aplauso de los presentes para Cementos Cibao. Categoría de Servicio. Dentro de la categoría, reconocemos a Marítima Dominicana Mardón. Recibe el reconocimiento el señor Gustavo Tavares, presidente de Marítima Dominicana. Mardón, celebrando este año sus 50 aniversarios, 5 décadas. Líder en agenciamiento y servicios logísticos integrados. Sus valores son excelencia, desarrollo, proactividad y sostenibilidad. Aplauso para...